En otro tipo de información, desde que se dio inicio el proceso de exoneración de recaudación, el 1 de febrero de este año, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, ha recuperado por lo menos 112 millones de quetzales. De esa cantidad, 54 millones han sido pagados en efectivo y 58 se han hecho por medio de convenios de pago, beneficiando así a por lo menos 54 mil trabajadores. Con esta dispensa se tiene contemplado recaudar unos 650 millones de quetzales de los 1.110 millones que existen en deuda. El jefe del Departamento de Recaudación, licenciado Carlos Gómez, recordó que el 31 de julio vence el plazo para la exoneración de recargos contemplados dentro del reglamento sobre recaudación de contribución al régimen de seguridad social, que incluye costas procesales, intereses y recargos por mora adicional, por gastos administrativos e intereses resarcitorios establecidos en el reglamento respectivo aplicado antes del 31 de enero del 2017. El descuento aplica para todos aquellos patronos que están en deuda con el instituto, tanto para la iniciativa privada como también la estatal. El 25% de los 17 mil 138 patronos han cancelado su deuda o han firmado convenios de pago. Quienes no lo han hecho podrían enfrentar demandas penales por parte de la institución. Pueden estar incumpliendo con la ley y con negarle la seguridad social a sus trabajadores. Señaló y con esto podrían ir directamente a la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias!